Equipo de Simeone, Botello. Perfecto Isidro, pues una vez que ya conocemos los dos planteamientos los podemos confrontar en la pizarra táctica cogiendo el hilo del once de Pellegrini ante el espejo táctico de Simeone. Hoy Simeone hace algo muy interesante que es intentar tal vez abandonar las bandas para generar por lo menos superioridad a espaldas de nuestro centrocampismo, a espaldas de Guardado y a espaldas de Guido Rodríguez. ¿Por qué? Porque tanto Correia es un futbolista que cuando abandona la banda es muy vertical, lo hemos sufrido en muchas ocasiones y después Saúl, un futbolista de magnífico centro, magnífica lectura de juego que también tiene esa querencia por abandonar la banda e intentar dominar el centro del campo, lo que unido al futbolista tal vez más determinante de esta plantilla jugando entre líneas que Griezmann generen esa superioridad numérica. Muy parecido a lo que por ejemplo nos hizo Girona en el partido aquí en casa. Por eso la importancia de que hoy nuestro centro del campo pues tenga esa vigilancia. Importante también que Sabalí no suba constantemente sino que junto con Álex Moreno elijan bien cuando ir hacia arriba, hacia el ataque. ¿Dónde está la fortaleza del Betis? La fortaleza va a estar en que a Molina, que es el futbolista argentino fichado este año de Udinese y a Reinildo, les encanta tirar hacia arriba. Son futbolistas muy, muy, muy llegadores, muy de ida y vuelta y por esa manera de jugar es por donde el Betis seguramente con Rodri y con Luis Enrique les tire el pulso táctico. El Betis va a intentar mantener a Rodri y a Luis Enrique el mayor tiempo posible en campo contrario. De manera que duden los carrileros rivales entre subir o no subir. Y la corrección táctica hoy nos la debe dar el futbolista de enganche, William. William hacia atrás, el Betis se montaría con tres futbolistas en el centro del campo permitiendo que Rodri meta su fútbol por dentro. Y otro matiz muy interesante en los últimos partidos, Luis Enrique. También con personalidad y capacidad para jugar como media punta, no solo como extremo. En definitiva, una batalla táctica espectacular, Isidro, tal vez el elemento diferencial hoy esté en los costados. Rodri y Luis Enrique deben interpretar muy bien cuando dar amplitud y cuando meter su fútbol por dentro. Esos aspectos a tener en cuenta, esperemos que hoy sí.